Muy buenas tardes Venezuela, a esta hora nos trasladamos a la sede de la Biblioteca Nacional donde se instalan las mesas de trabajo, cultura, comunicación y prácticas simbólicas como parte de las actividades del Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. Escuchamos a nuestra compañera Melanie Moncada. Buenas tardes Melanie, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes. A esta hora establecemos este contacto desde los espacios de la Biblioteca Nacional ubicada en la ciudad de Caracas y es que continúa el desarrollo del Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. Recordemos que el día de ayer quedó formalmente instalado con la presencia del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. Ayer se realizaron los foros, pero el día de hoy se realizan los conversatorios y mesas de trabajos. Hay que destacar que 36 invitados internacionales provenientes de 13 países, corrijo, se dan cita en la ciudad de Caracas durante tres días y en esta oportunidad tengo el honor de que me acompañe Omar González, intelectual cubano, a quien le damos la bienvenida y por supuesto quisiéramos conocer primeramente la opinión que le merece que se realicen este tipo de eventos, este tipo de congresos que reúnen a intelectuales, activistas de derechos humanos de distintos países del mundo. Bueno, es un congreso que le da un poco de continuidad a otros, complementa, digamos, otros esfuerzos, otros congresos que se han realizado tanto en Cuba como en la propia Venezuela, en México, en Bolivia. Recuerdo haber asistido a un congreso más o menos similar. Pero este enfatiza más en una visión un poco más amplia, más ecuménica, más inclusiva, ¿verdad?, de distintos actores sociales, digamos, de la sociedad. Y es importante porque creo que la visión misma del intelectual ha ido cambiando, ha ido enriqueciéndose, ha ido, ha haciéndose un poquito más ecuménica o bastante más ecuménica, sobre todo después que entran las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en acción, que han socializado mucho el acceso a la cultura y también han creado otros perjuicios, ¿no?, han traído consigo perjuicios nuevos, digamos, sobre todo por el uso que se ha hecho y abuso que se ha hecho de ellas en cuanto a la exaltación, digamos, de la banalidad, de la trivialidad, etc. Así que es muy importante este congreso que se haga en Venezuela, un país, una revolución asediada, víctima de una guerra mediática sin precedentes, porque es la guerra mediática precisamente ya con todos los recursos, con las nuevas tecnologías al acceso de la oligarquía, de la burguesía, que queda encerrada en su caja de nostalgia, digamos, de todo lo perdido. Quisiéramos consultarle, el día de ayer el jefe de Estado venezolano les pidió a los participantes de este congreso ayudarlo y crear nuevos modelos de acción para avanzar hacia las sociedades nuevas, hacia el tema económico en nuestro país, que viene sabido que atraviesa por un tema de guerra económica impuesta por la derecha nacional. Quizás, ¿cómo perciben ustedes este llamado, este exhorto que ha hecho el jefe de Estado venezolano? Quizás, ¿qué planteamientos se han abordado en las mesas de trabajo que tienen lugar el día de hoy? Se está haciendo, indudablemente, un esfuerzo por recontextualizar y por reconceptualizar algunas de estas nociones históricas, clásicas, que están llenas de atavismo y de prejuicios, etc. Una noción más amplia de la cultura, como decía, pero también una noción más amplia de la educación, enfatizando en la calidad de los saberes, cómo es importante, decía José Martí, que era un error gravísimo en América preparar al hombre urbano sin tener en cuenta una educación rural, porque vivía del campo y lo que estábamos formando eran ciudadanos para que se adaptaran o vivieran únicamente en las ciudades. Entonces, se han ido imponiendo, digamos, el paradigma, se va moviendo, van surgiendo nuevos modelos. Esos modelos surgen de la confrontación, de la discusión, del debate y surgen también de la práctica. Hemos venido a Venezuela, yo he venido a Venezuela muchas veces, en más de 20 ocasiones, y he venido esta vez a conocer y a aprender de la experiencia venezolana de los últimos años. Yo he percibido que en Venezuela, aquí en el Congreso y en las conversaciones, está surgiendo un nuevo tipo de intelectual revolucionario. Hay que partir o hay que tomar en cuenta la experiencia histórica de Venezuela con la intelectualidad, como la holgarquía, como el imperialismo, como la burguesía se empeñó muchísimo en domesticar la intelectualidad, en comprar conciencias, en usar el dinero para silenciar voces, acallar voces que podían ser díscolas, que podían disentir de los postulados más oficiales o hegemónicos. Y aquí he visto cómo está surgiendo ese nuevo modelo de intelectual, que tiene mucho que ver con los resultados de las misiones. Tiene que ver con ese acervo cultural histórico que tiene Venezuela, como una nación siempre abierta, de una gran riqueza cultural, sobre todo de la cultura popular, pero también de una gran literatura. Las artes en Venezuela siempre tuvieron un alto nivel. Y he visto que este es un intelectual que viene surgiendo, que viene emergiendo, al cual necesita, por supuesto, profundizar, llegar a la cultura profunda, hacerse de todas las herramientas que le permitan discernir y saber mejor sobre la realidad y sobre las cosas. Pero he visto que ese es un intelectual más dinámico, en construcción, y es el que se acerca, digamos, a esa noción que hoy le he escuchado al presidente y le he escuchado a otros compañeros del intelectual colectivo. O sea, crear una intelectualidad colectiva que no silencie, no excluya al intelectual visto de su manera tradicional, sino que, al contrario, lo complementa y lo enriquezca, porque la única manera de ser intelectual, que no es sólo el que se ocupa del arte y la literatura, es también el científico, es lograr esa sabiduría compartida. Antes de iniciar esta entrevista, usted me comentaba de que también había visitado Venezuela antes de la llegada de la Revolución Bolivariana. Quisiera preguntarle quizás qué comparación o qué comparativo pudiera hacer usted en torno a los procesos que se libran actualmente en Venezuela. ¿Qué destacaría usted quizás en la conducta del pueblo, la formación del pueblo? Yo creo que el acceso de las clases sociales más desposeídas, el empoderamiento creciente de esas clases, la participación en el debate, en la construcción misma de la sociedad, del modelo social que se está proponiendo en la Revolución Bolivariana, constituye ya una diferencia fácilmente identificable. El principal cambio se opera, digámoslo pronto, en la gente. Uno está viendo un venezolano que antes no veía, que antes estaba marginado, que antes estaba excluido, que no tenía acceso, que no encontraba uno en los espacios de las instituciones. Ese que era la chusma, que discriminaban, ese, el mestizo. Uno los ve hoy mucho más, con mayor acceso, con mayor riqueza cultural, con una preocupación, un desarrollo político indiscutible y con una mayor cultura. Los temas, los problemas que se debaten hoy, cuando nos reunimos 15, 20, 25, 10 venezolanos, sobre todo los jóvenes, son de una profundidad, de un calado intelectual y cultural, de una riqueza mucho más amplia que la que uno encontraba antes en esos sectores desposeídos de la sociedad, que hoy ya están, como decía, empoderados, accediendo al poder. El trabajo en las comunas, por ejemplo, lo que se viene haciendo en las comunas. Es una forma de gobierno, es un aporte que puede hacer Venezuela al mundo, en cuanto a la democracia. Cuando esa experiencia en las comunas se articule, digamos, con el ejercicio del gobierno tradicional, lo va a modificar, lo va a cambiar y va a crear también otro paradigma social, ejecutivo, jurídico, etc. Bien, muchísimas gracias. Pues escuchaban ustedes a Omar González, intelectual cubano, que el día de hoy participa en estas mesas de trabajo a propósito del desarrollo del Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, que durante tres días se estará realizando en los espacios de la Biblioteca Nacional en la capital venezolana, un evento realizado, organizado por la Vicepresidencia de Planificación y Conocimiento. Es la información y con ella nosotros vamos a regresar de inmediato al contacto a los estudios. Adelante.